¡Es el Wimo! ¡Sprime! Llegamos, llegamos la combi Wimo, dímelo. Espérate, espérate, que me están dando una información de última hora por aquí. ¿Qué pasó? De un director de televisión. Ajá. Me están dando por aquí una info. ¿Sí? Zumba, zumba papi, zumba. Anoche en Bayamón, que estaba disfrazado de batutera. Para que no lo reconozcan. Estamos averiguando que... Porque Halloween no era, tú sabes. Tita, ¿no te digo que qué? Con los pompones en las botitas. Sí, sí. Y con la batuta prendía en fuego en cada extremo. Y tocando el San Cocho Prieto. Con las batuteras tocaban el... El San Cocho Prieto. El San Cocho Prieto. Color de tu carne. Tú tendrás que darme. Porque estoy hambriento. ¡Eh! El San Cocho Prieto. Tú tendrás que darme. Fueron Trowback, pero Trowback a los 70. Porque estoy hambriento. El San Cocho Prieto. Que me acuerdo, la primera vez que yo escuché esa canción, yo la escuché en la plaza pública de San Germán, en unas fiestas patronales. ¿Qué? Eso fue como en el 70, 70 y algo. El San Cocho Prieto. Por allá abajo. ¿Quién cantaba? ¿Quién cantaba el San Cocho Prieto? Yo no sé. Yo sé que esa canción me gustó porque era bien alegre. Tiki, tiki, tiki. Y todo el mundo baila tiki, tiki. Y todo el mundo baila tiki, tiki. Y todo el mundo baila. Mira. Bueno, vamos con los chiles. Vamos con la atención de la gorda Fonky. Señoras y señores, tengo vía telefónica en exclusiva, donde único ella hace expresiones. Es aquí en el circo de la mega con el nalgorazo gigante, el Fonky y Tita Cheto, el corillo picando. ¡Adelante! Le damos los buenos días a la ex pareja de Tego, Calderón, Catiria Milla. Buenos días, Catiria. Buenos días, Catiria. Buenos días a todos. Buenos días. Ayer se vio en el tribunal. Eso es así, Wimbo. Y no causa para Tego Calderón. No causa para Tego Calderón en el caso de que, supuestamente, según Catiria, él violó la orden de protección que se le otorgó a ella el pasado 6 de junio, que le dura 6 meses, porque ella aquí contó, Catiria, contaste la vez pasada que recibiste una llamada de Tego y un mensaje de texto de Tego, y que entonces te sentiste atemorizada, amenazada, etc., y que fuiste entonces a la autoridad, le pusieron un grillete a Tego. Entonces, este caso ayer no causa. Primero, te tengo que poner, Catiria, antes de verdad, obviamente te agradezco la oportunidad. Te voy a poner tres videitos sobre Tego, el caso de ayer, pero primero que nada, dame tu reacción satisfecha con esta decisión. Pues realmente estoy tranquila, este, porque como lo he dicho siempre, yo a él no lo quiero ver preso. Yo sé que cuando pasan estos procesos, pues uno tiene, ¿verdad?, las de ganar o las de perder, pero tampoco lo veo así. Yo lo que, mi propósito es que él pueda entender que no hay break, que no pueda acercarse, que no pueda hacer ningún tipo de llamada ni mensaje ni nada. Yo creo que ya con esto le es, perdón, suficiente para que lo pueda entender la realidad. Es que me siento tranquila. No es porque quería que lo arrestaran por esta situación ni nada, solamente que aprendiera. Ok. Catiria, tengo tres videos breves para que tú me reacciones a cada uno de ellos. El primero, señor director, es cuando Tego habló ayer con Silvia Hernández en La Coma, y aquí en Mega TV, donde me mencionan a mí, me mencionan al Circo de la Mega y todo. Papá, estamos pegados. Sí, sí, exacto. Estamos pegados. Cogí pauta, papá. Cogí pauta también. Cautoso. Estamos pegados. Vamos a ese primer video, cuando Tego habla de... precisamente hace referencia a la entrevista que tú me diste a Catiria la vez pasada. Adelante, señor director. Sea hoy o en una fecha posterior. ¿Qué de lo que se ha dicho para ti no ha sido cierto? Todo no ha sido cierto. Todo ha sido desde los incumplimientos, desde todo el proceso. Yo lo que he tratado es de ser conciliador y de ayudar a esa persona a que echará para adelante. No como en la entrevista que vi ayer, que dijo muchas mentiras, pero... ¿Tienes una entrevista que ella dio al circo, a Nalgorasi en el circo? A esa persona, sí. ¿Y qué te pareció la entrevista? Me pareció bien contradictoria. La vine a ver ayer y me pareció que ella misma se contradice, se ríe, no quiere hacer daño, pero se ríe. Bueno, no quiero dar detalles. Cuando salgamos, si tú quieres, pues terminamos la entrevista. Pero te adelanto que me siento muy bien y siento que no se me ha hecho justicia, por eso estoy dándote la entrevista a ti y no creo que hable con más nadie. Ok, ya está ahí. Catiria, ¿la escuchaste? Sí, la escuché. Cuéntame tu reacción. Bueno, en cuanto a que él dice que la entrevista... ¿Cómo fue que dijo? Contradictoria. Que fue contradictoria, pues todo el que tuvo la oportunidad de escucharla sabe que no fue así, sabe que tampoco yo en ningún momento me reí de él, y mucho menos tampoco quise hablar mal de él, eso lo sabe todo el mundo. Ok. Él tiene derecho de defenderse y decir lo que él quiera, ¿verdad?, para él quedar bien. Aquí lo que hablan son los hechos, no es lo que uno diga. Catiria, vamos al segundo video. Cuando ya declaran no causa, el licenciado Mario Moczó, que le presenta a Tego, hizo unas expresiones en cuanto a la prueba débil, según él, ¿verdad?, que trascendió ayer en la sala. Vamos a ver el video. Adelante, señor director. ¿Satisfecho con la decisión de no causa? Claro, es la decisión justa en derecho, o sea, ustedes vieron la prueba, ustedes estaban allí, o sea, en tu caso nunca hubo una violación de protección. ¿Qué te parece, licenciado, que vaya entonces fiscalía en alzada con un caso que al parecer la juez encontró que no era sólido? Bueno, es una decisión que los compañeros siempre tienen, yo le doy la mayor diferencia, porque eso la ley les considera eso, y espero que reformulen el pensamiento y ojalá puedan desistir de ella, porque en verdad ustedes vieron la prueba, o sea, no es algo que yo me estoy inventando y la pudieron apreciar, aquí nunca hubo una violación de orden de protección. Si ustedes tienen que ver los hechos como serán, la juez lo trajo a colación, o sea, que hay una denuncia que en ningún momento Tegó habla nada, y aquí hay unas llamadas a abogados y demás. ¿Valida la orden de protección que estaba vigente o continúa? No, la orden está vigente hasta los seis meses que tiene, y Tegó tiene que cumplir con la orden como ha cumplido hasta ahora. ¿Y ahora le van a quitar el grillete, él va a poder trabajar? Si Dios permite, gracias a Dios siempre estuvo trabajando, ¿verdad?, de la manera que nosotros le pudimos ayudar, y o sea que bregó muy bien para que él pudiera desempeñarse, pero ahora pues está normal, como cualquiera de nosotros. Hubo un comentario que hizo la fiscal y que hizo la dama, como de que si él estaba incoherente, no entendía, ¿verdad?, las razones él tendría. Cualquiera pudiera pensar, ¿verdad?, que se estaba refiriendo a que algo, a él, durante este proceso, a él le han hecho, a Tegó Calderón, le han hecho pruebas de dopaje. Mira, Tegó siempre ha estado dispuesto a que le hagan cualquier tipo de prueba, o sea, él tiene su forma coloquial de hablar y tiene, o sea, él no es una persona perfecta, nadie lo es, pero Tegó en cuanto a programar de droga, él no tiene ningún problema de sustancias controladas, o sea, él está bajo el régimen de usar, le pueden hacer pruebas en cualquier momento, él ha cumplido con sus compromisos en España y demás, tiene un grillete, los down, ese, o sea que, honestamente, es un comentario que viene con la mayor intención de hacer daño, porque el caso es la figura pública, porque eso es un comentario que acá entreno, te digo la verdad, a cualquier otro ciudadano, ¿usted cree que la fiscalía haría ese comentario?, incoherencia, pero si esa palabra no está en la declaración jurada, a lo mejor no entendía lo que se escuchaba, porque tenía el teléfono en el bolsillo, había mil cosas, pero siempre esas son puñaladitas que mandan, yo no hago eso, yo juego limpio. Yo les podría decir ahora mismo de la BPH, que ustedes me preguntaron cualquier cosa, pero no, mire, esos son derechos de ellos, pero esos son cosas para hacer daño. Ok, ya está ahí, Cateria Millán, tu inmediata reacción a lo que dijo el licenciado. Nada, ese es su abogado, es su defensa y él lo va a defender hasta la última, si sea un asesino, él va a decir que no es culpable. O sea, porque él lo que dice es que esa llamada de tres minutos, que no se entendía lo que él decía, que estaba incoherente y que ni siquiera mencionó tu nombre, y que por eso no hubo intención de violar la orden. Es su defensa, es su tendicismo, que el teléfono se marcó solo, whatever, pueden decir lo que sea, él sabe, esa persona sabe que él me llamó a mí con toda la intención del mundo. Lo que diga ese abogado, pues lo va a decir porque ese es su trabajo, defenderlo. Y vuelvo y digo, no importa, yo me siento súper tranquila, yo lo que, me siento tranquila con la decisión de la abuela, ni me interesaba irme en el estado ni nada, porque yo lo que quiero es continuar mi vida y seguirle en paz. Pero tú entendiste, tú entendiste lo que te decía Tego, lo entendiste en la llamada, ¿qué te dijo la llamada? Sí, no, claro, parte de la conversación, como dije la otra vez, él me preguntó que cómo estaba, que me quería hacer una pregunta, y ahí es que yo empiezo a decirle, pues mira, que no me puede llamar, que yo lo echo. Y luego de eso, pues es que empiecen a... ¿Pero qué pregunta te hizo? ¿Él te hizo la pregunta? ¿Estaba coherente? No me la llevó a hacer, no me la llevó a hacer. ¿Estaba incoherente o estaba coherente? Sí, el Ministerio Público lo que dijo en sala ayer fue que se estipula que no debe haber contacto alguno, independientemente del mensaje que fuera, y que por eso ellos entendían que lo había violado la orden. Claro, él la violó, lo que pasa es que obviamente va con su abogado y su abogado va a sacar todo lo ternísimo, que el teléfono es todo, que se puede marcar, que sí, y yo creo que va a contestar correctamente, cuando él me dice un teléfono es todo, se puede marcar, se puede marcar, se lo digo que así, porque es la realidad, yo no voy a ir con mentiras, ¿me entiendes? Eso es lo que pasa aquí, si yo voy con mentiras a lo mejor de que, no, mira, él me llamó y me dijo esto y lo otro, pues entonces ahí encuentran causas. Pero yo fui con la verdad porque yo no voy a ir a decir mentiras, yo lo único que quiero es que no haya ningún tipo de acercamiento, no que a él lo metan precios, ni tres, ni cuatro, ni ocho años, por una llamada ni un mensaje de texto, porque no es mi propósito, simplemente que entienda una vez por todas, yo creo que ya con esto lo ha captado, que no pueda haber ningún tipo de acercamiento, ni durante la orden de protección, ni cuando se acabe el término de la orden de protección, que no quiero nada que ver con esa persona. O sea, que tú entiendes que de ninguna manera esa fue una llamada que se le marcó en el bolsillo, que no era para ti. Claro que no, pues jovido, él lo sabe, su abogado va a decir, es como que vaya, un abogado defiende a un asesino y va a decir que no, que no lo mató hasta lo último, y pueden probar, ¿verdad?, con su cernicismo, que no lo mató. Catiria, el último vídeo que quiero poner es cuando Tego hace referencia al concierto que canceló en Vivo Beach Club, donde se hace, se menciona tu nombre en este caso, como una de las razones que lo canceló. Adelante, señor director. Adelante, que estoy muy bien. Tenías una presentación que yo sé que tu fanática estaba esperando, porque lo veía en las redes, que era ahora a principios de agosto en Vivo Beach Club, y de pronto la cancelaste. Hay un caballero que está diciendo en algunos medios de comunicación que tú incumpliste, que tú no fuiste, que te quedaste con los chavos. ¿Qué pasó ahí? Silvia, pídanle el contrato a ese personaje, pídanle el contrato y van a ver qué pasó. Van a haber muchas sorpresas en cuanto a eso, no quiero elaborar porque creo que va a haber un proceso pronto. Pero esa fecha, de alguna de esas fechas, ¿las trabajó esta muchacha que es la que te está poniendo, o sea, en el tiempo que ella trabajó contigo? Esas fechas vienen de antes, pero hay una irregularidad de la cual no quiero hablar mucho, pero hay una irregularidad por la cual yo me abstuve a hacer la fecha porque vi algo que no cuadraba. ¿Y tiene que ver con ella? Yo asumo que sí, yo asumo que sí, igual que, bueno, no, voy a dejarlo hasta ahí, pero hay varios procesos que hay cosas que no están, la caja no está cuadrando. Ok, hasta ahí. Catiría, tuviste que ver con esta fecha, ¿cuál tú crees que es la irregularidad que se refiere, Teo Calderón? Sí, esa fecha la cerré yo, la primera parte del depósito es que se hizo mientras yo estuve trabajando, luego de eso es que ya yo dejó de trabajar, o la segunda parte del depósito no sé si se llegó a hacer, no sé qué pasó ahí. Irregularidades como él menciona ahí, mientras yo estuve trabajando ese contrato no hubo ninguna, ese contrato fue de cierta cantidad, se requiere la mitad del depósito. ¿Que fue la parte que te dieron a ti? No, a mí no me dieron nada, porque yo ahí no manejo dinero, o sea, es un contrato donde se pone el número de cuenta de él, donde se requiere, ¿verdad? Para que el contrato sea efectivo, que se tiene que hacer un wire transfer, o sea, una transferencia electrónica, donde el dinero de la persona que está contratando, ¿verdad? O del promotor, entra automáticamente a su cuenta, todo no pasa ni por mis manos, ni entra en un cuento y luego la de él, ni nada. O sea, que según tú entiendes no hubo ningún tipo de irregularidad en cuanto a tu trabajo en esta fecha. Ahí la más irregularidad que yo puedo asumir es que en el momento que se hace, damos un segundo, en el momento que se hace el primer depósito, que eran 17.500 en toda la mitad, el promotor, el muchacho con el que estoy haciendo el negocio, me deposita 16.500. Y me dice que el resto, que eran 1.000 dólares, para completar el 50%, iban a ser depositados en los próximos días. Pues yo le dije que estaba bien, porque como que era faltaba la segunda parte, y igual podía depositarlos con eso. Pero a eso no hay más nada. Catiria, la orden de protección sigue hasta el 6 de diciembre, luego de aquel incidente de la llamada y el texto, ¿no ha habido otro contacto más de parte de Tego hacia ti? De parte de él, no. Bueno, pues estaremos pendientes, la vista en alzada va a ser el 10 de septiembre, estaremos pendientes, y gracias por la entrevista, y mucha suerte, Catiria. Pues gracias, gracias a ustedes por dejarme estresarme, ¿verdad? Y éxito todo. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahí escucharon, señoras y señores, Catiria Millán, la ex de Tego Calderón. ¡Picando! ¡Adelante! Pero fue el tiempo aquí, mala mía, es que imagínate, es que esto había que tirarlo. Había que tirarlo, había que tirarlo. Bueno, señores, así que con esto cerramos aquí, esta mañana, éxito también a Tego Calderón, por ahí para abajo, que ya, según dijo, ¿verdad? El abogado boxó, ya no tiene su grillete, el hombre puede libremente trabajar. Eso es así. Y esa es la situación, ¿verdad? Que el hombre pueda seguir para adelante, echando para adelante, haciendo sus actividades, esa cosa. Tengo un tremendo talento, un tremendo artista. Ella no quiere nada tampoco, ¿verdad? Que lo metan preso, ni nada, sino pues ella alegó unas cosas que no entendieron que fueron válidas ahí. Sí, señor. Muy fuertes en el tribunal. Así que seguimos. Este es el circo de la vega. ¡Picando! ¡Adelante! ¡Fuimos! 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 ¡Fuimos!